y ahora nos vamos a ir a que te suscribas al canal y comentes aquí abajo porque estoy volviendo y como he vuelto me estoy preguntando ¿y si me hago instagram? ¿y si me hago un tiktok? quiero verlo en los comentarios si quieres que me haga instagram si has llegado a esta parte del vídeo y quieres que me haga instagram o tiktok pon en los comentarios hazte un tiktok o hazte un instagram o hazte los dos ¿vale? y si me lo dicen más de dos personas lo mismo lo hago vale seguimos porque ahora empieza lo tremendamente complicado ¿estáis preparados? ¿estáis preparadas? más os vale vamos para allá me he puesto a rascar al gato y le gusta vale lo que vamos a ver ahora es un poquito más complicado ¿vale? vamos a darle a jugar aquí os voy a enseñar una cosita vale yo me hice esta espada y bueno no es mola porque ahora va con tengo que quitar esa animación parece un señor de pueblo mira lo que tengo muchacho bueno hice esta espadita y bueno pues vale ir con una espada así no la habéis visto en ningún sitio ¿vale? o sea es cutre es como señora que se le ha olvidado su cuchillo jamonero ¿vale? o sea no no vale no no es un cuchillo que se lleve señora tome su cuchillo no 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 vale se supone que es un arma hay que llevarlo con un poquito de estilo hay que hacer un poquito de estilo tú tienes estilo yo tengo estilo ¿vale? este personaje no tiene estilo llevando el arma y por lo tanto no podemos dejar que la lleve así ¿vale? tenemos que solucionarlo tú y yo tenemos que arreglarlo no podemos dejarlo así ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? dejarlo en comentarios suscríbete al canal dale a me gusta todas esas cosas ¿vale? venga venga seguimos entonces para que quede más o menos bien pues lo vamos a cambiar originalmente esta espada era un poquito más grande pero he decidido encogerla un poquito porque me parecía exagerada ahora en animation script este que hice antes lo voy a suprimir porque me parece muy ridículo el personaje ahí con la mano en la espalda entonces ahora lo que vamos a aprender van a ser ciertas cositas ciertos aspectos que nos lo vamos a llevar también a la programación de en este caso una tool ¿vale? una espada si habéis visto mis vídeos de tools lo pondré por algún lado a lo mejor por allí o por allá ¿vale? para que veáis que que podéis ver más cositas eh... os podrán ayudar ¿vale? pondré referencias a varios de mis vídeos entre ellos el que el primer vídeo que hice sobre armas bueno es el único que he hecho sobre armas y un par de vídeos más que hice sobre sobre crear tools entonces bueno nos vamos otra vez al editor no sé qué le pasa vale abajo ok ya tenemos a nuestro personaje lo que voy a hacer es crear un nuevo una nueva animación crear nuevo clic de animación sin título lo voy a llamar y del weapon vale nuestro personaje actualmente tiene esta posición porque sí y esto no convence mucho entonces lo que vamos a crear es una posición en la cual pueda tener el arma de una manera más apropiada que ocurre voy a cerrar el editor ¿vale? voy a cerrar el editor ¿vale? voy a cerrar el editor ¿vale? que culo que más chungo le ha dado esto ¿eh? hola pero si pero que alguien está muy tonto dame un script bueno pues lo que ha venido pasando es que básicamente se ha colgado roblox cosas que pasan se ha colgado roblox estudio he tenido que reiniciar el programa vale ¿dónde voy? bueno pues seguimos ¿no? porque para qué vamos a estar con tonterías vale ya ni me acuerdo con que estaba no me acuerdo que estaba comentando a ver que estaba comentando esto es lo malo de ir sin guión que no me acuerdo luego por dónde iba bueno voy a seguir con lo que tenía y ya está básicamente para hacer una animación en este caso para una una espada yo o mi truco personal lo que hago habitualmente es que ehh me cojo el elemento del en este caso pues el espadón lo duplico ¿vale? y me lo llevo a workspace y este me lo llevo a a ver herramientas de alineación esto puede ser bonito centro local a ver si y así es que nunca he utilizado esto de alinear alinear a mira si si que lo alinea vale pues ya sabéis pues presionáis este luego le ponéis en que en que posiciones en x y z al centro límite o lo que fuera vale por ejemplo límite inferior o sea límite superior límite inferior centro al mundo ¿vale? esto es la orientación en cuanto a pues eso la orientación ¿vale? límites de la selección objeto activo no no objeto activo ahí vale bueno pues ya lo tengo alineado ehh relaja deseleccionamos la vamos a quitar eso vale gracias seleccionamos solo el cacharro a manejar lo colocamos voy a quitarle el el ajustar al al grid control l lo voy a colocar más o menos en la posición donde suele ir esto si le voy a poner el ajustar ¿vale? para ajustarlo a 90 grados ahí ok ya más o menos lo voy teniendo y voy ajustándolo de manera que quede en la mano nunca lo vamos a hacer bien pero bueno más o menos para tener una guía respecto a ehh el personaje así cuando lo anime el espadón este se va a ir con la mano entonces ahora lo que le añado es aquí me voy a crear y voy a soldadura y le voy a decir soldate a la mano entonces ahora cuando haga las animaciones la espada se va a ir con la mano por lo tanto es más fácil de animar los movimientos de la espada vale ahora sí plugins editor de animaciones hola ahora seleccionamos el rig y si nos fijamos y si nos fijamos la espada se está yendo con la mano en este caso voy a crear un rig nuevo le damos aquí a los tres puntos y damos a crear nuevo nos pide un nombre vamos a llamarlo ehh espera no se si lo hice cancel no no lo hice bueno crearlo y del weapon me suena haberlo hecho pero bueno vale una vez lo tenemos ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocar una postura al personaje ojo ojo eso es importante vale cuando vamos a crear una posición y queremos que respete alguna de las otras animaciones por ejemplo la de caminar lo que necesitamos es modificar ciertas partes del cuerpo es decir si yo quiero que mi personaje mantenga el ídel de las piernas y el caminar de las piernas y el saltar de las piernas lo que tengo que modificar solo es la animación del torso, de los brazos o de la cabeza vale si modifico las piernas el personaje ehh va a guardar un keyframe de las piernas y por lo tanto a la hora de cargarlo me va a eliminar la animación de las piernas original lo entendemos no? seguimos ok una vez tengo ya el arma colocada y dispuesto a animar voy a poner esto voy a activar las kinéticas inversas y ahora fijaros a esto es a lo que me refería cuando yo hago este giro del torso me genera toda una serie de animaciones en las piernas y eso no es lo que busco voy a darle al control Z y voy a desactivar las cinemáticas inversas no me gustan en este caso no me funcionan yo lo que quiero es que el personaje esté colocado de esta manera si es verdad que podemos utilizar las kinéticas invertidas si lo que queremos es realizar toda la animación por nosotros mismos es decir realizar una animación de andar con el arma una animación de estar un idén con el arma vale? entonces ahí si tiene sentido utilizar las kinéticas invertidas para los brazos vale? en este caso yo solo lo voy a utilizar osea para los brazos y para el cuerpo y para todo en este caso voy a utilizar las kinéticas invertidas solo y exclusivamente para los brazos ojo cuidado con esto si yo en cualquier momento modifico alguna posición del torso me va a modificar las piernas vale? entonces hay que tener cuidado para no modificarlo vale? ahí te has pasado muchacho vale? esa es una sola vez la posición que busco y luego aquí voy a levantar un poquito el brazo y lo voy a avanzar hacia adelante y hacia un lado bajar un poquito bueno, más o menos una vez yo... esto es lo que yo lo hago como yo lo hago una vez más o menos tengo la posición que yo quiero desactivo la kinéticas esta, las cinemáticas invertidas y ya ajusto donde yo quiero no sé por qué se está moviendo esta espada ah, si, si lo sé bueno, yo voy moviendo y lo voy ajustando donde a mi me interesa vale? mejor me interesa un poquito el brazo más alto un poquito más hacia hacia afuera y con la espada un poquito más baja vamos ajustando donde queremos no os preocupéis por la espada que está por ahí danzando vale? mi posición sería más o menos esta ok, lo que hago ahora es que me voy a el punto final que a lo mejor es el 1 selecciono aquí control C presiono control V porque en el timeline estoy en el timeline estoy al final y luego me voy al centro que es la posición 15 y le hago una pequeña modificación ya sabéis voy a quitarle el snap simplemente para que dé la sensación de que el personaje no está muerto ok? le da el play me he pasado de mover el torso me paso un poquito ahí vale yo ya tengo la animación que quería ok ya puedo salir del animador me voy al plugin podéis cerrarlo aquí vale? o podéis dar aquí en plugins edición de editor de animación y ya estaría que es lo que ha pasado con la otra espada bueno que en principio este welcome strength tiene osea el espadón tiene dos welcome strength uno que es para el handle del propio arma y otro que es el que le he colocado yo hacia la mano vale? entonces este es el del right hand lo voy a mantener este lo voy a quitar y ahora la espada no se va ahora el arma este no se va a ir con la espada vale con esto ya tendríamos lo que es la animación del personaje el idel del personaje con la espada un dato más doy a los tres puntos y establecer prioridad de animación no se ve porque está la pantalla a ver si puedo hacer que vale? quito la barra fijaros aquí hay un cacharro que pone establecer prioridad de animación y pone núcleo inactivo movimiento acción 1 acción 2 acción 3 acción 4 la pone en acción que es esto? esto es la preferencia en el movimiento es decir si tu pones una una animación con con una prioridad inactivo y luego por y luego reproduces una de movimiento va a poner por delante la de movimiento si tu pones este tipo de animación en núcleo o en activo y se va a reproducir antes una de movimiento vale? entonces en este caso si yo lo pongo en acción las de movimiento como es el idel o cualquier otra se van a quedar detrás y por lo tanto va a poner esta animación por delante vale? es importante tener eso en cuenta y ahora voy a guardarla y ahora voy a publicarla en roblox automatic save como que automatic descarta descarta como que automatic save guardar como me lo ha guardado como automatic save eso es porque lo he cerrado sin guardar y lo he vuelto a abrir nuevo automatic save y del weapon vale? y ahora voy a publicar en roblox vale? y del weapon bla 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 voy a reemplazar como que ya existe vale? el aim weapon este enviar vale? cojo el id y de copiado y le doy a close vale? ahora vamos a hacer un como decirlo un proceso un poquito tedioso vale? entonces como funciona esto ahora mismo esa id esa animación la tiene guardada este personaje pero yo me la quiero llevar a esta espada entonces como se carga una animación en un objeto yo voy a abrir el objeto tengo aquí la cuchilla que es como se llama el arma y le voy a dar al mas voy a poner un script vale? en este script voy a ampliar un poquito vale? lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a identificar voy a poner un local human igual script punto parent punto eh parent punto humanoid vale? esto que es? cuando nosotros cojamos el arma eh lo primero que hay que hacer es buscar un un objeto que se llama humanoid que está en todos los personajes a través de ese objeto vamos a cargar las animaciones entonces que ocurre? lo que tenemos que hacer es que tenemos que utilizar local human que es una variable y le vamos a guardar y dentro de esa variable vamos a guardar la instancia o el objeto que es el humanoid el humanoid donde está? fijaros el script está directamente dentro del arma vale? entonces script punto parent me va a reconocer el arma punto parent me va a reconocer el padre del arma que en este caso es el personaje punto humanoid el objeto que nos interesa podríamos hacerlo de otra manera porque siempre es muy interesante para para los objetos encontrar lo que denominamos la tool la herramienta que es igual a script punto parent vale? que es lo que está contenido en el script de esa manera estas dos partes de eh de human no serían necesarios entonces podríamos poner directamente tool punto parent punto humanoid vale? da igual las dos maneras son válidas pero por norma una de las de las primeras cosas que hay que localizar a la hora de generar un script con un arma es el el propio arma la propia tool seguimos local eh lo voy a llamar idle animation track vale? que es esto del idle animation track? nosotros vamos a cargar ahí adentro la animación vale? entonces cuando es a ver lo voy a explicar mientras lo hago para que lo entendáis voy a hacer un poquito de hueco y voy a poner tool punto eh como era? tool on equip ah no, 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 espera, espera, se me está yendo un poquito la olla vamos a tirar de chuleta que para eso la tengo vale tool punto equip dos puntos connect esto es una función lo que hace es que eh es una función que se activa cuando equipamos el arma es decir cuando el personaje coge el arma en la mano lo vamos a llamar a una función llamada on equiped equip no sé cómo se dice esa función va a estar aquí local función me subo para arriba es que tengo la chuleta que para eso está vosotros no lo entendéis pero yo sí bueno local no hace falta que poner el local siquiera puedes poner local función o sin sin el local función on equip vale paréntesis paréntesis vale entonces el momento en que equipamos el arma nos va a ejecutar todo lo que esté entre estas dos líneas entre función on equip y end y que es lo que vamos a hacer bueno es este proceso es un poco tedioso porque además en el caso que tenga varias animaciones tenemos que hacerlo para todas las animaciones y lo que tenemos que hacer es local espacio vamos a crear un elemento que se va a llamar a un perdón y del animation y esto va a ser un instance punto new animation aquí vale esto lo que hace es que nos va a crear una instancia que una instancia es cualquier objeto de roblox vale se llaman instancias porque es como es el nombre que reciben en cualquier sistema de programación por objetos vale entonces se llaman instancias entonces lo que estamos creando es una nueva instancia llamada animación es decir bueno no llama animación que es una animación el nombre tendrá el que sea ok y luego lo que vamos a hacer es id animation punto animation id igual rbx asset id dos puntos barra barra dirección de id de la animación que hemos creado de la animación que hemos creado vale siguiente y de la animación track igual y human dos puntos low animation paréntesis y de la animación vale lo que está haciendo ahora mismo es que nosotros hemos generado un objeto de animación a ese objeto de animación le hemos dado un valor a su animation id que es la animación que queremos guardar o que hemos guardado mejor dicho y luego en este al i del animation track es igual a human load animation entonces lo que estamos haciendo es generar un track de animación que se carga directamente en el human en el humano en el humanoiz fijaros porque he puesto local y del animation track fuera de poderes decir y porque no lo pones aquí dentro sencillo porque al equiparlo lo que voy a hacer es que me cargue el el la animación vale dentro del personaje entonces para yo referirme a esta animación para darle al play o lo que sea necesito tener una referencia exterior porque todo el local que generas aquí dentro vale se queda aquí dentro yo no puedo hacer una referencia de ahí de la animación fuera de esta función sólo la puedo hacer dentro porque se ha generado dentro en este caso el líder animación track ha sido modificado dentro de la función pero ya está creado fuera por lo tanto desde cualquier función exterior a un equipo puedo llamarlo y puedo ejecutar lo vale ahora una vez tengo hecho esto lo que voy a hacer es hacer un y del animation track dos puntos play vale esto es lo que hace es que primero me va a cargar la animación y luego le va a dar al play a la animación me la va a ejecutar vale y ahora vamos a hacer una prueba a ver si todo ha salido bien y funciona correctamente vale eso significa que cuando coja la espada algo falla que es algo bastante habitual humanoide is a no valid pero como que bueno pues esto es uno de los errores más tontos que puedo cometer y es que como claro como el script se carga en el objeto en este caso la espada en el momento que la ponemos no está encontrando human que es tool punto paren punto humanoide es que la cuchilla este objeto está en el work space no va a encontrar ahí el humanoide lo que tengo que hacer es lo mismo que he hecho con él y del animation track yo tengo el human y lo que tengo que hacer es perdón por el error vale yo también cometo errores es dejarlo declarado vale para poder utilizarlo en cualquier dentro de cualquier función pero luego decirle oye human es igual a uy he puesto dos iguales tool punto paren punto humanoid vale perdón perdón vale que quede claro local tool igual script punto paren local human lo dejamos declarado local y del animation track cualquiera y luego el play del animation track eh tenerlo claro vale me confundido que a veces me pasa a mí también soy bueno pero no tanto yo también cometo errores tontos vale, se ha colgado le vamos a estar, le vamos a volver a dar vale, ahora ahora sí, vale, ahora ya me va con la animación es verdad que queda un poquito raro con el torso así tan girado vale, pero bueno, es un poco la gracia ir por así lo suyo es hacer una animación entera, ¿no? de cuerpo, pero para que veáis como de esta manera podemos hacer que tenga una animación en en las piernas manteniendo la animación de las piernas pero modificando la animación del torso no es lo más espléndido que he hecho pero no está mal bueno, sí, está feísimo vale eso en cuanto a una animación que no es de cuerpo entero ahora vamos a pasar a la siguiente que sí lo va a hacer oh yes ¡Gracias! Gracias.